Quivo para Quivo.com, hoy les traigo el unboxing del Moto X Style El costo de este equipo, si ustedes lo piden directamente en la página, es de $8,500 pesos Verán que no es gama alta, pero es una nueva gama media tipo premium La vamos a abrir para ver que cubre Vamos a ver que el dispositivo, este dispositivo fue diseñado Es una pantalla de 5.5 pulgadas Se siente muy bien esta parte de aquí atrás Es plástico, pero es un plástico con una sensación muy bien lograda Como los Moto X de generaciones anteriores Toda la orilla es aluminio Vamos a ver que más trae Aquí viene una cajita Esta cajita trae Instructivos que nadie lee La garantía Seguro de protección Y listo Y aquí trae otra cajita Es una tapa Es una tapa Trae un bumper Transparente Y un cargador Seguramente estos dispositivos ya traen cargadores rápidos Turbo Y si Cargan Carga 2.5 amperes Ya es una carga rápida Lo cual se le agradece totalmente a Motorola Que ya incluye un cargador así para sus dispositivos Como les decía sin ser premium Aquí trae otra cajita Es el seguro muy nice que nos incluye a Motorola para poder abrir el dispositivo Es un teléfono que sin ser gama alta Es una gama media premium Que se ve y funciona muy bien Ya trae 3 GB en RAM este dispositivo Trae 3 GB en RAM 32 GB de almacenamiento Y soporta hasta 28 GB En tarjeta micro SD Si lo compran directamente con Motorola Lo pueden utilizar con cualquier compañía de México y el mundo Obviamente ya funciona con 4G LTE Para que lo puedan utilizar con Telcel, Nextel o con cualquier compañía que soporte 4G Y puedan navegar a velocidades increíbles Eso es todo con el Moto X Style Si les gustó Si quieren hacer alguna comparativa con algún otro equipo Déjenme comentarios aquí abajo Denle manita arriba Suscríbanse Y compartan Bye